commercial clажу xD y mu aquí está vino un placer museo de este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera se le ven los ojos ¡Una masa de pelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta oler el sobaco de Bidi? ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Niga! 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 ¡Confío, Niga! ¡Gordi! ¡Mira! ¡Mira! Que tengo comida Uy, que estoy aquí Dios Oh, oh, oh my god Oh my god Oh my god ¿Ahora qué? Se ha caído la comida Perdón, se ha caído ¿Ahora qué? Pues ya no sé dónde está Me confundo entre caca y comida Otro que le gusta tu sobaco Rodeada de conejos No, 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 no 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 no, no 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 Esto es...? ¡Sí, sí, sí! ¡Recogiendo la caca! ¡Oh my god! ¿Dónde está el de la pelota? ... Isaac, ven en saske ¡Saske! La comida es una de las que se ha hecho en la cama La comida es una de las que se ha hecho en la cama ¡Ven aquí a la cama! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! 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 Aquí estamos con el delantal La bebida ¡Café! Y ahí todos los japoneses expuestos Las titas japonesas, eh Aquí en el café Y nosotros, aquí estamos Exactamente, nosotros somos un trío Y aquí estamos ¡Súper sexy! Stacy Malipo ¡Ay! No sé por qué, pero es Stacy ¡Rápa no! ¡No! ¡Yuiéé! ¡Guan! ¡Jusotros! ¿Qué? Hay buena foto con esta ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 imitamos Cacalandia Vale Vale, pues sí, pues 10 euros Una hora Incluye una bebida Está muy bien Y enjoys Enjoys a lot Y tú enjoys a lot Bye John Bye John Stacy I can't see you now Se han inventado Yo creo que la gente de aquí está ahí ¿Qué es Stacy? Cleaning ourselves With sexiness Okay, I'm sorry It's not sexual for us What is happening?